de la ciudad que decisiones ha tomado recientemente en los gobiernos distritales para evitar una propagación de la variante. Gracias, un cordial saludo para usted y todos nuestros televidentes. Mire, estamos muy pendientes de las oficinas de salud pública en Barranquilla porque allí se está llevando una reunión precisamente para esto, para mirar a ver qué se va a hacer para cerrar el, para hacer el cierre epidemiológico de Omicron aquí en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, lo que dicen las autoridades es que esto va a ser muy difícil porque ya es una, es una variante que está en cerca de 90 países y que podría incluso ya estar aquí en Barranquilla. Los barranquilleros saben muy poco sobre los estragos que puede causar esta variante que está presente en cerca de 90 países. Lo que sí saben es qué deben hacer para prevenir el contagio. Es preocupante, pero bueno, yo tengo la dos dosis Pfizer y ya estoy programado para la tercera. Hay que cuidarse y usar tapabocas todos los días y no asistir a sitios concurridos. Y eso depende de uno. Aunque Barranquilla tiene las más altas tasas de vacunados por cada 10 mil habitantes, se sabe que el autocuidado es la única salida. Uno tiene que poner de su parte. Si uno no se cuida. Las autoridades en salud aún no se pronuncian. Están estudiando la mejor estrategia para evitar que la ciudad se contagie de manera masiva. Yo tengo temor y ya me voy a poner la tercera dosis que no me la he puesto. La única que estoy pendiente es la tercera dosis para protegernos. Uno no hay que protegerse porque si no se lo lleva el pandinca. Aunque aún no hay reportado caso alguno de esta variante, no se descarta que ya esté en Barranquilla. Por eso, hay que reforzar los protocolos de bioseguridad y aumentar el autocuidado. Lewis Forex, Cable Noticias.